Aquí ya estoy del lado del testigo, más bien del agua de nuestra parcela tratada. Quiero mostrar el tamaño de los girasoles comparado con los otros. Y voy a poner, quiero mostrarles en la higuerilla cómo ha crecido y cómo ha tenido la floración, que de hecho ya está en semilla en muchos casos. Esta es probablemente la más grande. Voy a poner mi mano igual, en comparativa, para que se vea el tamaño de la hoja. Y voy a acercarme para ver la cantidad de floración que tiene. Se pueda ver bien y apreciar la cantidad de semilla y flor que ha generado.